¡Escucho, escucho, señor Caporano! ¡La saca se murió el pobre hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Año nuevo, año nuevo! ¡Todo en cuidad y todo en compañero! ¡Año nuevo, año nuevo! ¡Hola muchachos y muchachas de todas las edades! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero, como siempre, de corazón que estén bastante, pero bastante bien. En esta ocasión me encuentro en el hermoso distrito de Mito, esto en la heroica provincia de Concepción. En esta oportunidad conversaremos un poco con la señora Giovanna Salvador, del trabajo que lleva desarrollando por un aproximado de cinco años con la confección y venta del vestuario de la danza milenaria de la Huaconada, quien nos va a dar un par de palabras. Buenos días. Hago la cordial invitación a participar y a expectar de nuestra hermosa danza del agua con nada, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Desde este primero de enero al cuatro de enero de este año 2019. No se lo pueden perder. Así que ya saben, si no tienen planes, desde el 31 de diciembre del 2018 al 4 de enero del 2019, visita Mito, que los huacones los estarán recibiendo con los brazos abiertos y con el característico zumbazo. Dicho esto, ahora vamos a visitar el taller para conversar un poco con la señora Giovanna. Taller que se encuentra detrás del Museo Regional Huacón Milenario. ¡Acompáñenos! Aquí tenemos lo que es el hamacora del huacón moderno. Lo que primero hacemos es ponerle el fleco. El fleco va a depender, a veces hacemos de doble vuelta o a veces de una vuelta. También lo que es el rozón, de acuerdo al color del delantal que uno pueda desear. Va a variar en cada sombrero, depende al gusto del cliente también. Otros prefieren de un solo color, otro de dos colores, de tres colores. Y también va a depender del lugar en el que se ve la... Así es, va a depender también al lugar donde de repente va a avanzar. Igual el lapichuco. También tenemos lo que es el rozón. Bueno, esto recién lo estoy elaborando. El rozón, el rozón, la cinta, que también recién está en proceso de elaboración. Característico del huacón antiguo. Así es. ¿Y cuáles son los precios tanto de la hamacora como del lapichuco? El sombrero está en los 85 soles y el lapichuco a 50 soles. Aquí tenemos lo que es el delantal en material de raso y aquí en el material de pan. La confección es un poco más sencilla de estos delantales. No nos lleva mucho tiempo, dependiendo al tiempo que uno le da. Puede ser en un día, podemos elaborar de repente tres, cuatro. Y también se le puede agregar ahí bordados de acuerdo al gusto del cliente. Así es. El bordado depende de cada cliente, porque no a todos les gusta. Así también tenemos lo que es el delantal para el huacón antiguo, que está elaborado de valleta. ¿Cuáles son los precios tanto del delantal de valleta como de la tela raso? En el material de raso está a 35 soles. En lo que es el material de pana está a 50 soles. Y lo que es en valleta para huacón antiguo también a 50 soles. Aquí tenemos el pañuelo para el huacón moderno, que mayormente se usa en color negro. Y para el huacón antiguo se usa en color blanco. También podemos observar aquí las medias y las mangas del huacón antiguo. También tenemos lo que es las medias y las mangas del huacón moderno. En variedad de colores. Va a depender ya al gusto del cliente. Aquí tenemos el color rojo, en azul, en negro y también ahí en verde. Depende del gusto de cada cliente. También tenemos lo que es la jerga para el huacón antiguo. ¿Y cuál es el precio tanto del pañuelo, de las mangas y de la jerga? En pañuelo tenemos de 10 soles y de 15 soles. En las medias, para el huacón antiguo, las medias están entre los 15 a 18 soles. Depende. Y también las mangas, 15 soles, 13 soles. Las medias y mangas para huacón moderno están por los 120 soles. Y la jerga a 150 soles. Aquí tenemos lo que son los tronadores. Que está elaborado a base del cuero de res. Tenemos lo que es el tronador con la patita de venado. También tenemos tronador de palo. Y el tronador para huacón antiguo. ¿Cuáles son los precios a los que podemos adquirir? El tronador a base de palo está con los 60 soles. Patita de venado, 120. Y el tronador para huacón antiguo, 80 soles. Así mismo tenemos lo que es el pantalón de montar para el huacón moderno. Que podemos observar aquí. Esto es el pantalón para huacón moderno. También tenemos lo que es el pantalón de montar para el huacón antiguo. Está elaborado a base de valleta. ¿Y cuál es el precio? El precio del pantalón de montar para tanto moderno como para antiguo es 120 soles. Pero si no estuviese de repente el alcance del bolsillo, también tenemos en este material a 28 soles para el huacón antiguo. Aquí tenemos lo que es la máscara del huacón antiguo y las máscaras del huacón moderno. Esto se fabrica en lo que es en aliso. Después de tallar la máscara se procede a lo que es al lijado. Después de lijado se procede a pintar. Va a depender del gusto también de cada cliente. Que tenemos en color natural, en color cedro y en otra variedad de colores también. Luego se procede ya a lo que es al barnizado. El precio de las máscaras está entre los 120 soles, los 110 y los 100 soles. Nosotros lo primero que hacemos es realizar el bordado para las zapatillas. Estos son los bordados que realizamos en diversos colores. A gusto del cliente. Después de esto pasamos lo que es al proceso de hormado. Mandamos a hormar las zapatillas. Tenemos aquí variedad de colores, tamaños. También tenemos lo que es el shukui. Esto es a base de cuero de la vaca. Como podemos observar también hay modelos variados. Tenemos en este modelo y en este modelo. ¿Y cuál es el precio aproximado tanto de la zapatilla como del shukui de los huacones? El precio de las zapatillas está entre los 85 soles para adultos y 70 soles para niños. ¿Y en lo que es el shukui? En lo que es el shukui está a 75 soles. Bueno muchachos y muchachas, ese vendría a ser el vestuario completo. Tanto de la huaconada antigua como de la huaconada moderna. Una última pregunta, estimada Giovanna. Si un turista quiere visitar su tienda y llevarse a casa el vestuario completo de la huaconada, ¿con cuánto de dinero tendría que venir para llevarse el vestuario completo? Un aproximado de 800 soles para el vestuario completo que consiste en la macora, en el pañuelo, la careta, el delantal, el tronador, las medias y mangas, la zapatilla, el pantalón de montar. O sea que con 800 soles me llevo toditito el vestuario tanto, puede ser como del huacón antiguo como del moderno. Entonces Giovanna, ¿en dónde y cómo la podríamos ubicar? Estamos ubicados en el distrito de Mito, provincia de Concepción. A espaldas de la Municipalidad Distrital de Mito o si no a espaldas del Museo Regional Huacón Milenario. En la calle Girón Bolívar, sin número. Mi número para contacto es el 964-410-999. O en mi Facebook me van a encontrar como Giovanna Salvador. Gracias. Bueno muchachos y muchachas, eso ha sido todo por el video de hoy en este hermoso distrito de Mito. Agradecer una vez más a la señora Giovanna Salvador por su tiempo y su paciencia al habernos mostrado el vestuario de la huaconada. No se olviden visitar su tienda, comunicarse con ella al Facebook, al teléfono para poder adquirir el vestuario completo de la huaconada. También no se olviden de visitar Mito desde el 31 de diciembre al 4 de enero de todos los años. No se olviden, me apoyarían bastante en este proyecto suscribiéndose al canal, compartiendo el contenido de las redes sociales y pasando la voz a la familia y amistades de este espacio. Hasta otra oportunidad. Chao, gracias. Chau.